... y la 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hace de la muerte, si tú no lo estuviste. Si tú te llamas, te llamas y a tuarte. Si tú no lo estuviste, te llamas y a tuarte. ¿Qué te llamas? Quien te ha dicho. Tu te llamas Dios. Son Dios. Es la tuarte. Sabes que Dios te hace mucho más. Él te hace mucho más. Todos están en diez. No, 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 no. No, 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 no. Le nom de la rencontre ? Les gens qui veulent se plonger les familles. Oui, il doit y avoir qui l'a fait. C'est fait parce qu'elle est l'amour aussi. Ce n'est pas compréhensible, c'est pas pour ça qu'il y a un peu. C'est ce qui est le pays d'aID pour l'amour. C'est ma grand que l'onbinary. Il se plongerait par l'amour aussi. Pourquoi l'on baja chère l'amour? ¿Puedes decir que se hagan eso? Eso es lo que se hagan. Porque lo que nos senten refuseran no es como la madre. La madre es como la madre de la madre. Queremos entonces nos senten refueran no a quien le voló. Queremos ser los miembros de Dios. Bien la madre, ¿no? ¡¿Tú nos sentes? ¿A4? Hola, ¡ahí, te lo recuerdo! la Le míd de Solana daar ! L focus es sobre la mayoría de los mayas que seственan dira la hija ? C assets de la traditionalidad de la Fr debate el registro delmentedo de Tauri, el registro del distribuado Así que tiene una небольшación de signajes que se pile des eues La biblia que ahora dispartan al final semi要 creates en el pueblo El triáng él es el que se llama la un millier grande Y es todo en la que la guy является dada No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ... ... ... ... ... ¿Cuál es el tema que yo he visto aquí? ¿Y el tema que quieres decirte? Si hay gente que quiere decirte. Todos están contentos y en este momento. Todos hisuntos son mero que todos estamos hablando de las conversaciones diciendomigo y decidimos venir a la gente ya venido. Yo estoy en Tv y yo. Tengo todo que no se escucha el YouTube y Facebook. También puedes ver en las plataformas de Facebook y ver en ZMTV. En fin de semana, puedes ver en el satélite. En fin de semana, puedes ver en el sistema de televisión. También puedes ver en el sistema de televisión, en fin de semana. Ahora, vamos a ver en el mundo. En el mundo del mundo, hay que ver en el mundo del mundo. En el mundo del mundo, hay que ver en el mundo del mundo. ¿Puedes ver? ¿Puedes ver en el mundo? T Claro que llegamos porque o sea, mucha gente inclui. Siempre será mejorpeople. Hoy es todo mismo en laessential. Hoy en día. Cada vida es más Nummer 10. una sola hebre. Questa es la mujer hasta aquí. Cuando escuchas de la mujer en el texto ella ahora apasionó que ella le bendiga porque ella se sabe que ella solo se puede hacer. Uno quiere que sea la vida. Ayer me gusta más en este momento porque todos los tiempos tienen un poco de vida sino que la vida su vida Ahora, si quieres decir que el amor de la vida es más fuerte, si es un amor de la vida, 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 todos lo debemos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Porque es un amor de Dios. Él y el mundo? ¿Bien? ¿Quién es el mundo? ¿Al mundo? ¿Qué digo para el Espíritu? ¿Quién está hermano? ¿Quién está hermano? ¿Quién está hermano que el Espíritu es hermano? ¿Quién está hermano? ¿Quién está hermano? Yo soy muy niño. Toma, soy señor. Yo soy hijo. Mí la madre que tiene que traer la violencia, lo que tiene que traer la violencia. Ya que hacer algo que haya condenado con Islam. Ya que hacer algo lo que hacer. ¿Quién quiere hacerlo? Adiós, ¿no? Ya que hacer algo para hacer algo lo que hacer. ¿Quién quiere hacerlo? ¿Ahora sí? Ahora vamos a preguntar. ¡Ahora sí! Porque nadie le hace más que nunca ha hecho la niña. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Que se pasa? Ahora vamos a preguntar. ¡No! No te olvides. ¡No te olvides! ¡No te olvides! ¡No te olvides! No te olvides que no te olvides. No te olvides, no te olvides. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yo quiero preguntarle. ¿Quieres preguntas? ¿Quieres preguntas? Quiero cuestionar a todos. Los amigos se nos enseñan a una cunidad de los miembros. Si quieren hablar de los miembros, robando el miembros. No quiero tener nada. ¿Vale? Si usted está hablando de esa razón, ¿verdad? ¿Puedes usar una unidad con una? ¿egerá la comunidad? ¿Puedes usar la unidad con una unidad? ¿Así que sea el llanto de la ilaha o el malaise? Si tú le llamo desde la unidad con una unidad, ¿verdad? ¿Cuál es el Señor de la Iglesia de Jesucristo? No, 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 no. Y'a mis ton landlord ? J'ai laissé et maman comme ça. C'est quoi ça ? C'est tout de suite. Une fois venu mon mari qui va éliminer de la mort포ilise. Je veux dire. Enonalement, je vais m'enamer mon carte. Cuando yo me dijeron a alguien que dice que dice que es el Señor. ¿Qué es eso? Que es el Señor de que es el Señor. El Señor de que tu te ha escuchado. ¡Tracias! ¡Tracias! ¡MTB internacional! ¡Tracias! 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 ¡Cher! ¡Me Lord! ¡Y мыaceuticals! ¡Cher! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos ha nos traga! ¡No nos traga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tracias! ¡Tracias! ¡No es verdad! ¡Y a TikTok, TikTok pas escuché! ¡Suscríbete! ¡Tracias! ¡Miren, ¡no! ¡Tracias! 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 ¡No es una encana! ¡Suscríbete al canal! Uno se cote en mi ha dicho, как se dice Padre y dice Padre. Y cada vez que Dios te dice Padre y dice Padre, y a Padre y a Padre. ¡Heb mí se tiene Padre y a Padre y a Padre! ¡Si el amor a el amor sólo a los otrosidos quien decida en nuestro grupo, Cuando uno dice, ¿qué tal el gobierno de Diciyala? Cuando yo oscuro te contar como se ha comentado, me ha preguntar, por qué me ha comentado? Qué me ha comentado. ¡Adiós, yo soy tuyo, Gamo! Me dice en mi parte lo que tú viste que Gamo le contigo. ¡Gamo se hacía una vida! ¡Gamo está la vida, por eso solo lleva 7 personas! Pero tú sabes que vas a hacer la vida de ella la ley. Tu peux saber que Gamo le contigo. ¡Que le contigo! Quiero que tú te hacía? Ya, lo que lo que hacía bien. Porque tu le contigo. ¡Ah! ¡Gamo! ¡Que me hacía bien! ¿Que viste donde te viste la leyenda de la leyenda? ¿En qué viste la leyenda de la leyenda? ¿No? ¿Se ha dicho que las personas de la memoria? ¿Solemos por eso? ¿No? ¿Por qué? Yo, estoy hablando por eso. ¿Por qué? ¿Vale? ¿Vale? Que es una들이ña. Vale. ¿Vale? ¿Vale? Quiero decirle que es el message de TikTok. Deja ver en un mensaje de TikTok. Un mensaje de Iblis. ¿Eso es cierto? Deja ver en un mensaje de Iblis. No, 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 no. Pero ¿quién es tuy? Iblis es tuyosa. En un mensaje de Iblis, ¿vale? En un mensaje de Iblis. Quisera. Iwan quisera. ¿Cuál es tu guía? Tu opinas que tiene a pensar que tiene a suerte de esto. Si la gente es un poco más. ¿A qué hacer? Si es un hombre la gente afirma. ¿Cuántos gramos? ¿Quién la gente es una manera sin embargo con él? ¿Qué? ¿Qué es lo que? ¿Qué? ¿Qué te pasa con Omar? ¿Qué es tu plan total? ¿Lo que aquí estáB City? ¿Tú? ¿Qué es lo que está con él? ¿Qué es lo que? Porque uno es el Prado que él parece la palabra que élice contra el chronco y para el niño y sabe la palabra el martí Cuando el Palceiro sabe el morir y le excepto desp он le請entcalled De vous 아주 baik, de vos Brettas, de vos bliras, de vosívasinstantan. De vos recuerdos. ¿Estas entendido? Argentina. Porque existe un gran alma que dice más que esa consideredancia. einen te adsituy hacia el gran storytelling, ¡Ah. Visibility, bida, du, du, du... Una vez que hace que en el iglese la leves alestar de la 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 leves albedrador se le dira el abuelo y se apare. Si tu m'as le chico, si tu te as la tuve, tú es una persona que te está sintiendo de mi iglese. Ya la tuve, que tu te as la tuve. Si tu te as la tuve, tu te as la tuve. ¿Qué es lo que se dice? Me vio esta madre y dos. Me vio a ni una palabra. Y me voy a haber una historia de Dios. Estas le dígame de Dios. Es bien. Hésar, Ibrahim, Ibrahim, Dawhore, Suleimane, Ishaqqa, Yaqob... Yusuf, Yunus... Ibrahim, Idrisa, Ibrahim... Al andam est bom? Si nos hicimos la verdad serán la creación de Dios, se te aören también. Si Dios nos entraba en casa, nos hicimos la verdad es que nos hicimos la creación de Dios. Porque es una noche la creación de Dios. En realidad, la creación de Dios, la creación de Dios por todo el ayernarse de Dios. Esa es verdad. No tengo que ir a nadie que tu te hagas, no te citar. No te preocupes sin alguien. No te preocupes de la Mausa Salom. Te preocupes sobre todo eso. Imagina que tú nos somos muy pequeños. Quieres que fundraise. Para la conferencia, nos habíamos. Quien es este tema? Sentra que tu lo hagas preocupación. Quieres que puedas tener. sin duda Que leumpirá a entender para quéose mod Italy? Ahora, la verdad es algo que está pasando sobre la Ecuador de Brasil. Los que los internacionales sonoraron a cambio de la gente. Que agradez because, en Она a Civilization. La Ilah ha, la Haworthy, no cuerpo a mucha gente. Asiarlos sonor querer un hombre a la iglesia, Cuál ésos y Definitely, tout tiene que deflectarles claros. ¿De acuerdo? Tu te refieres a suscríbete a mis la traducción de Dios, a suerte la traducción de Dios a un poco de la traducción. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El tipo de chiquillos que se dan ihren que traje de Dios a un nombre de cosas. ¡No puedo decir en el sentido de que los cremos que hay en el futuro! ¿De acuerdo? la En Facebook. En YouTube. Te voy a dar un poco de dinero. Gracias. ¿Quién? ¿Quién va a YouTube? ¿Quién va a TikTok, ¿Quién va a YouTube? ¿Quién va a Facebook? ¿Quién va a todos sus aboneles para la ZMTV Internacional? En este momento, el video se presenta a muchos más que en el canal, si les delicios de en el canal se presentan a la ZMTV Internacional, así que se acercó un poco con una vida pues nosotros somos tres hombres se moveré a seguir y manté al allá eso es que nos detenidos solo para que trabajar ¡Wao! ¿Youtube? ¿Cuál es la próxima émisión a largo de esto ? ¡Gracias, y a la próxima émision a largo de esto! En la próxima émisión a todos que nos confundirán a largo de esto ¡Inchá Allá! Sonido Albi pour y abonner a todos ustedes a los que se suscriban y nos gustos. ¡Gracias por ver este video en nuevo video, en la invitación de Raim, les respondes a todos ustedes. ¡Gracias por ver este video en toda la campanía! ¡A la gente que se tienta por ver! ¡Hola! Se despierta al video. ¡Feliz de Pinterest! Si te dors la campanía, te vayas o link la alegría. ¡Si se despierta al video en Twitter, ¡Machaaa! ! ¡Se hace ver que... ¿Qué es eso? el número 5 porque el número 5 se va a ser el número 5 se va a ser el número 6 en el 78 162 164 164 162 64 el número número de teléfono se va a ser el número en el número 6 en el número 6 Dod Poorats 2266 3034 se верer Wekan Storyt quote Ascolto T davon La humanist lining La humanistin La humanistin La humanistin Questa humanistin La humanistin La humanistin La humanistin La humanistin La humanistin La humanistin Esta humanistin Eso tiene nada. Eso tiene nada. Masha'Allah es una corta. Esto tiene que ver el dinero. Sí, hemos dicho que nunca es más. No hay tiempo. La otra cosa es que se denuncian. La otra cosa es que la otra es que el Checo. Que el Checo tiene que ver el Checo. El Checo tiene que ver el Checo. El Checo tiene que ver el Checo. La que la otra es que la otra es que el Checo tiene que ver el Checo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 para que me guste. Ahora que me guste, me guste. Si te guste, me guste. Y si te guste, me guste. Si te guste, te guste. ¿Qué te guste? ¿Qué te guste? ¿Qué te guste? Como te llamas, aquí en el día, aquí en el día, todos los escuchan. Y a la señora. y a todos los amigos que han conocido en la historia de Tauhid y en la historia de Tadjú. Tadjú y a los 7 años de la historia de Tadjú y a todos los que han conocido en la historia de Tadjú. Para que todos los hombres van a ponerse información, que todos los hombres de la Cierre de Baja de Inglaterra. ¡Buenos hombres! ¡Buenos hombres! ¡Buenos hombres! Pues bien ¡Buenos hombres! ¡Buenos hombres! ¡¡Milip Guida! ¡Buenos hombres! ¡Buenos hombres! ¡Buenos hombres! ¡Estamos en la tarde! ¡En la tarde, nos amigos. ¡En el desirnos! Así que todos nos jóvenes. Y a un poco más bueno. Entiendo. Y ahora, nos jóvenes. Todos los jóvenes, nosotros hemos tenido. Entiendo. Y entramos en este programa. Y nos entidades. En cuanto a todos los jóvenes. Porque hay gente que están en la iglesia de la iglesia. En cuanto a todos. Si nos jóvenes, ¿por qué nos llenamos? Sí, ha sido un gran job. Ustedes estaban en cuenta. Mi padre dijo que mi padre fue a visitado el proyecto de la Baja Sehye Abraheem. En septembre. En septembre. En septembre. Son el viento. Por lo que hay un compas, se convierte en un nuevo coleccionista. Por lo que hay un compas, El Abrazo es vida tuera el trabajo y benefició el trabajo por Dios. Ven a tus padres con tu-Elargarte, Dios te ha gustado el has visto y te yo. Acerca Dios, nos haces son los que nos hacen a Dios. Dios es el trabajo de Dios. Dios es el trabajo de Dios de los hijos. Dios es la muerte de Dios, Dios es el trabajo de Dios. Dios es el trabajo de Dios, Dios es el trabajo de Dios. El trabajo de Dios es el trabajo de Dios, Amén. Adiós. y nos buenos días que nos invitamos a conocer Monsuï Anahid ¿Puedes decirte soy un miembro? ¿Puedes decirte? Sí ¡Puedes decirte! ¡Maldia! ¡Maldia! Nos queridos amigos todos los años, todos los Sénégal todos los años de la ciudad todos los años del rey y les dándoles La gente se presenta un rendez-vous de Gammo. La gente se presenta que Gammo se presenta. ¿Entendés? ¿Entendés? Gammo se presenta. Todos nos invitamos a ir a Gammo. Nos invitamos a preparar todos los frutos. Nos invitamos a ir a ir a dar un saludo. Se presenta a Gammo que es para que los frutos. La gente se presenta a favor de la verdad. Nos invitamos a trajeros adverbios de Gammo se presenta. Y También tenemos aquí como TikTok, Serh Omar Diop, YouTube, Medecine Tradition Praticien, Serh Omar Diop, y como se llama Facebook, Serh Omar Diop. También tenemos un montón de cosas que se han creado en el Senegal, que siempre nos han visto en el esfuerzo económico del Senegal. Siempre ha sido participado en el futuro. Como la gente se llama Boutigami, la bionadre y la gente. Más allá, todos están en el futuro. Y así, los que se han creado en el Senegal, no se han creado en el Senegal. Entonces, les que nos han dictado, los 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 que nos han dictado. todos los negociadores que han hablado de Amin Tiyani en los días de Medina Bay y en ZMTV y también en Fahidabay TV, internacionales para hacer un teléfono, un teléfono, un teléfono, un teléfono, un teléfono, un teléfono, un teléfono Gracias a todos por la vida de Aziz Salamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala Obraka, tuco, jurenganjo